Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores. Estamos ante un dictamen que privatiza nuestros recursos energéticos, matizado de manera cupular, a modo y conveniencia del Ejecutivo, con la única intención de cumplir sus compromisos con el capital extranjero y que, de aprobarse, nos dejará un México antes y otro después. De un México dueño de sus recursos naturales y con soberanía energética, pasaremos a ser banco de explotación de recursos energéticos por parte de empresarios transnacionales y supeditados a sus intereses económicos y de mercado. Estamos ante una reforma donde millones de mexicanos estamos perdiendo y unas cuantas familias se benefician con el agravio que resulta de privatizar la totalidad de la cadena productiva en el sector energético. Nos dan promesas de bonanza económica entregando nuestro patrimonio nacional que, dicho en cifras, anualmente nos viene representando el 8% del Producto Interno Bruto y el 40% del ingreso del erario nacional. Pasamos de ser un país de abundantes recursos a ser simples administradores de contratos. Tendremos un gobierno atado a los intereses privados que no está comprometido con el interés nacional. Claro ejemplo es la propuesta de Ley de Hidrocarburos, misma que no garantiza que los hidrocarburos mexicanos logren potencializar el desarrollo nacional con miras asegurar el futuro más próspero para la sociedad mexicana, especialmente de los grupos más vulnerables. Asimismo, no hay claridad en la definición de los tipos de contratos, los mecanismos de subasta y las variables de asignación. No se garantiza la transparencia y las decisiones sobre a quién se otorgarán los contratos, es decir, serán discrecionales. Esta reforma busca aniquilar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, quienes tenderán a desaparecer en el mediano plazo, valiéndonos completamente dependientes en materia de energía a las corporaciones extranjeras. Las empresas del sector van a ser reducidas a su mínima expresión. El régimen fiscal para Pemex continuará prácticamente en los términos actuales, por ende, no se le otorgará autonomía alguna. Es el colmo que ahora la Secretaría de Energía cuente con facultades para obligar a Pemex a no invertir en la industria petrolera, mientras que para las compañías extranjeras sí aplique el libre mercado. Lo único que busca este dictamen es que Pemex deje de crecer y deje espacio para que los extranjeros se apoderen de los recursos con los que cuenta nuestra nación. Esta reforma tolera la corrupción y la impunidad que ahora se multiplicará para dar riqueza a las grandes empresas transnacionales. Es claro que no bajarán los precios de la luz, del gas y de la gasolina, como se ha empeñado el gobierno en difundirlo mediáticamente, sino todo lo contrario. Todos estos combustibles de uso diario en el hogar aumentarán de precio y en el caso de las gasolinas perderán los subsidios y aumentarán su valor conforme a los precios internacionales. Por si fuera poco, también se legisla el despojo mismo que ahora le han nombrado ocupación temporal. Es decir, ponen a más de 400 mil hectáreas de nuestros campesinos en la mira de los empresarios extranjeros y de la frivolidad del mercado, dejando a empresas a expensas a sus dueños que en su mayoría en la población es población indígena de nuestro país. ¿En qué nos beneficia entonces, me pregunto? Y por ello estoy seguro, segura, que el juicio de nuestra sociedad será muy dura por todos los agravios y afrentas que se les hace con esta reforma. Esta reforma no es la que necesita nuestro sector energético, sino la que piden los varones, las varaces empresas extranjeras para modernizar nuestro sector. Se necesita planeación y trabajo. Se requiere de eliminar la corrupción e invertir en tecnología. Se necesita de expertos que no busquen su negocio. Se requiere de administradores capacitados y eficaces en nuestras empresas públicas y para ello estamos las mexicanas y los mexicanos y no los extranjeros. Espero que el día de hoy cuando volvemos volteemos este dictamen no se olviden de la población que vive en pobreza y marginación y que no tiene acceso a energía eléctrica y los convoco a replantearse los intereses que protegemos cuando tenemos un país con más de 3 millones de personas sin acceso a la red eléctrica y que no tendrán para pagar las altas tarifas que ahora se cobrarán. Por ello, compañeras y compañeros senadores, mi voto será en contra de esta ignominia y despojo contra el pueblo de México. Es cuanto, señor presidente.